Hija mía, aquí está tu presente. Señorita, no se hubiera molestado. ¿Cómo se te ocurre que me vas a regalar un peluche mugroso? Amor, ¿tú no estabas en la iglesia? Ya sabemos qué clase de persona eres. Hija mía, aquí está tu presente. Señorita, no se hubiera molestado. ¿Qué será? ¡Wow! Sí que es mucho dinero, suegrita. Sandra, cuñada. Sandra, cuñada. Sandra. Ay, Luis, ¿qué pasó? ¿No ves que estoy muy ocupada contando todo el dinero que me dio tu madre? Cuñada, yo solamente quiero entregarte mi presente. Me imagino que también va a ser dinero. Toma, cuñada. Felicidades. ¿Qué es esto? ¿Cómo se te ocurre que me vas a regalar un peluche mugroso? Ni siquiera me sirve como para venderlo y que me den un poco de dinero. Está horrible. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Cómo me vas a regalar este tipo de cosas? Sandra, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así a mi hermano? ¿No te das cuenta que te quiere hacer una muestra de afecto? Amor, ¿tú no estabas en la iglesia? Se suponía, pero mira con esta sorpresa que me doy. Yo no soy así, te lo juro. Y ni siquiera puedo creer cómo le puedes dar más valor al dinero que a lo afectivo. No es todo lo que parece. Ese peluche que estabas a punto de votar tiene demasiado valor para toda nuestra familia. Vamos y conversemos. Y ese peluche que tienes en tus manos es de mi hermanita, la que falleció el año pasado. Y él te lo regaló porque te consideraba como la representación de mi hermana. Y no tienes la bondad ni mucho menos la humildad que ella tenía. Es que trae para acá. Amor, ¿te lo puedo explicar? No hay nada que explicar. Mi madre tenía razón. De verdad, todo tiene una explicación. Y esto era una prueba para darnos cuenta cómo te encanta el dinero y todas mis tierras. Amor, por favor, conversemos. Todo tiene una explicación, te lo juro. Sentémonos y conversemos. No quiero saber nada. No me interesa. Pero, amor... No, se acabó. No hay nada que explicar, Sandra. Ya sabemos qué clase de persona eres. Amor, no le das caso a tu mamá. Por favor, conversemos. Se acabó. No quiero saber nada. Ya fue. Sandra, en la vida no todo es dinero. El matrimonio es amor, respeto, comprensión. Y tú no eres digna de eso. Gracias. 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 Gracias.